¿Qué es el secreto del éxito? El activo radio con Ricardo Esparza, Near Shoring en México. ¿Qué es? Near Shoring se refiere a una práctica donde se transfiere una operación comercial a un país cercano. Surge como respuesta al Offshoring, caracterizado por contratar mano de obra barata. En este caso, el Near Shoring surge como un propósito de acercar los centros de producción tercerizados y solucionar los inconvenientes de las largas distancias y diferencias horarias entre continentes, para evitar afectar la cadena de suministro. Un término similar es el On Shoring, solo que en este modelo se subcontrata la fabricación de piezas o productos a una instalación menos costosa y dentro del mismo país. El Near Shoring en México es un efecto positivo del Tratado de Libre Comercio, que demuestra cómo México ha subido de participación en las importaciones a Estados Unidos de un 13.5% a un 13.9%, mientras que China cae de un 20.6% a un 17.2%. Las predicciones apuntan a que grandes importadoras estadounidenses diversificarán su abastecimiento para evitar lo sucedido en la pandemia con China. Esto permite que México tome una posición importante en el desarrollo logístico y en la generación de servicios para Estados Unidos principalmente. La práctica de Near Shoring comienza cuando una empresa traslada sus actividades comerciales o de manufactura a un país cercano o cerca del mercado destino o del consumidor final. En estos momentos México le favorece por las siguientes razones. Por el actual Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá. Por la proximidad de México con estos dos países. También por los bajos costos que representan las labores en el país. Por la cadena de suministros que sería más rápida y más segura. Por el gran desempeño de las industrias en México, sobre todo en la industria automotriz. Y por la falta de estabilidad en las relaciones entre China y Estados Unidos. Pero para comprender mejor la importancia del Near Shoring para México, debemos pensar en los beneficios específicos que producirá con los compradores extranjeros y la subcontratación de servicios de manufactura. México también se posiciona como uno de los líderes energéticos en Latinoamérica, así como en la industria inmobiliaria, aunado a las actuales políticas públicas en pro de la economía extranjera en el país. Otras ventajas que serán relevantes son El envío de la logística más rápido. Sin duda, el traslado será más rápido de México a Estados Unidos que de Estados Unidos a China. Por lo tanto, la cadena de suministros se acorta. Esto a la vez disminuye costos y problemas en la logística. Los envíos menos complejos. Entre mayor distancia, mayor problemas. Mejorar los tiempos de entrega ante una crisis permite tener una mejor estrategia de reacción y de respuesta. Cada vez son más complejos los envíos internacionales y de menor disponibilidad de carga. Por ende, se minimizan los tiempos y los riesgos. La diversidad en el transporte. Mientras más cercano el país proveedor, más probabilidades de transportar la mercancía con el NIR Shoring. Se tienen múltiples formas o vías de transporte, ya sean aéreas, marítimas o terrestres. Cercanía con el cliente o proveedor. La comunicación y las negociaciones se vuelven más ágiles, ya que no es lo mismo estar negociando con diferencias horarias de 18 horas a distancias de 2 o 3. Por lo regular, en este modelo se comparte en la misma zona horaria. Como puedes ver, esta tendencia del NIR Shoring apunta a un buen destino comercial para México y se abren oportunidades para las empresas exportadoras, manufactureras y, en general, para todo aquel que vea la oportunidad y sume valor a las necesidades que comenzarán a surgir. Espero que esta breve información te permita ver más claramente este concepto de NIR Shoring para entender qué es y para qué sirve y que veas oportunidades de negocio. Como siempre, agradezco que hayas llegado hasta aquí. Déjanos tus comentarios y opiniones y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima. ¡Gracias!